Aprender, entretenerse y divertirse, tres de los ingredientes que no pueden faltar cuando se viven las jornadas estivales en una ciudad como Trinidad, auténtica y creativa. Por ello, los talleres de verano resultaron una de las propuestas preferidas por los infantes que disfrutaron las lecciones de reconocidas maestras artesanas como Mary Viciedo. Porque a mí me gusta mucho. Cuando yo era pequeña, veía siempre a mi abuela, parece, haciendo esto. Y lo quería hacer también. ¿Y qué sabes hacer ya? El isban corto, el isban largo, el isban con adorno. ¿Y qué es lo que más te gusta de estas cosas que has aprendido? Que me relaja, que también me interesa, que es bonito. Porque me hablaron de esto y pensé que iba a ser algo entretenido y vine y al final me gustó mucho. En el saguán del Museo Municipal de Historia, sede del proyecto Siempre a Mano, Mary Viciedo transmite sus saberes en el ámbito de las manualidades. Y en cada puntada perdura esta tradición que le ha traído a la tercera villa de Cuba importantes reconocimientos, como el de Patrimonio Cultural de la Humanidad, Ciudad Artesanal y Ciudad Creativa. Todas, con mucha habilidad para el trabajo. Ya te das cuenta cómo tienen un control muscular, cómo hacen su trabajo bien. E incluso a algunas no les gusta y lo deshacen y lo vuelven a hacer. O sea que ellas aquí están dando sus primeros pasitos, como que ambientándose, adiestrándose, pero trato de que lo hagan bien. Desde Trinidad, Michelle Morales y Ana Marta Panades Rodríguez, Noticiario en Marcha.